Hasta Ronaldinho tendría que aprender a jugar, y Messi también tiene que aprender a jugar, y también Benotti tiene que aprender a dirigir. Aquellos que creen que no tienen nada que aprender están en camino a no aportarle nada a los demás. Derechos exclusivos en Radio Uruguay. Apretar las teclas Rec y Play delante de César Luis Menotti era como darle cuerda a un muñequito de esos que ya no existen. El flaco hablaba y no paraba. El muñequito caminaba, se movía, hacía morisquetas, hasta que se le acababa la cuerda. Al flaco nunca se le acababa la cuerda. Todo lo que había quedado registrado era como si se hubiera grabado la enciclopedia británica del fútbol. Estaba todo ahí. Lo mejor era cuando se apagaba el grabador y el flaco seguía hablando. ¿Por qué fumabas tanto? Por miedo. Me lo dijo una tarde, después de una entrevista a propósito de la apertura de su escuela para directores técnicos. Fue en su oficina, la de Carlos Pellegrini, apenas pasando Arroyo. Salimos a la calle, seguíamos hablando. Prendí un cigarrillo, todavía fumaba, boludo. Así me dijo. Y entonces puse cara de, ¿qué querés que haga? Y le pregunté, ¿por qué él fumaba tanto? Su respuesta fue la declaración más humana que le escuché después de tantos años de charla. La del hombre que no temía mostrar sus vergüenzas. La del hombre en estado puro. De Menotti, uno puede tener cualquier imagen, menos la de un hombre que tiene miedo. Todavía tengo en casa el último paquete. A veces paso y lo miro y me dan unas ganas. Pero digo, no seas boludo, César. Y así me pongo a hacer alguna cosa. Esas cosas eran salir a caminar por el parque Thais y a cenar los miércoles con un grupo al que no entraba cualquiera. Nunca fui a esas cenas. Ya le habían sacado el nódulo de un pulmón. Hablaba de su enfisema. Decía que estaba bien. Y estaba bien. Lúcido como siempre. Ácido como siempre. Dispuesto al combate como siempre. Como cuando en plena dictadura firmó la solicitada pidiendo por publicación de los nombres y el paradero de los desaparecidos junto a Jorge Luis Borges, Adolfo Vioy Casares, Raúl Alfonsín, Hermenegildo Sábat y Ernesto Sábato, entre otros. Fue el único hombre del fútbol que puso el gancho a aquel texto que provocó tanta rabia a los militares que pidieron su cabeza. Es el técnico de la selección nacional. No puedo echarlo. Lo defendió Grondona, quien después, en la intimidad, le recriminó al flaco su decisión. A Borges no lo conoce nadie. Vos sos menotti. Lo mejor era cuando se acababa la cuerda. Cuando se apagaba el grabador de todos los futbolistas que dirigió y enfrentó, tenía tres debilidades. Maradona, Houseman y Pablito Aymar. Y un enorme cariño por otros, como el Cunagüero y como recientemente lo declaró por Di María, con quien nunca habló. Como el Funes de Borges se acordaba de todo, no transaba en casi nada. Y en lo que menos transaba era cuando hablaba de jugadores. Apelé sacalo. No lo compares con nadie. Me dijo cuando mencioné a Craif, Diego, Messi. Apelé sacalo. Lo mejor de hablar con el flaco era hacer silencio. Lo mejor era escucharlo. No recuerdo una frase que no haya sido una enseñanza, una crítica atinada, un elogio justo, concepto del juego y a veces también de la vida. Si hablaba el flaco, mejor callarse. ¿Qué hacer ahora? Seguir aprendiendo desde el recuerdo. Convivir con la ausencia. Una pena, porque uno tiene ganas de hacer lo que dijo Miguel Hernández de su amigo Ramón Cigé. Minar la tierra hasta encontrarlo. Besarle la noble calavera. Desamordazarlo y regresarlo. Porque tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma. Compañero. Creemos que el único camino es del éxito. Voy a repetir una frase de ingeniero, ¿no? El éxito es como llegar al borde del abismo. Un paso más y desaparecemos. Si damos un paso para atrás podemos aspirar a la gloria. Entonces nosotros tendremos que dar un paso para atrás. Nos creímos que el éxito nos iba a salvar. Y nadie lo garantiza. El éxito nuestro tiene que ser encontrar un equipo que salga la gente enojadísima y que diga, ¿cómo perdimos este partido? Y que el amigo le diga, bueno, pero jugamos bien. Esta historia, si juegas para ganar. Yo no conozco a nadie que juegue para no ganar un partido. Hemos llegado a la ridiculez de decir, a mí lo único que me importa es ganar. Bueno, sí, claro. Ahora resulta que hay algunos que ganaron 300 partidos y otros que ganaron 10. ¿Qué es eso? A mí no me mide eso. No es lo mismo Guardiola con su equipo y otro entrenador. Ya lo dijo Guardiola hace poco, ¿no? Algún día me tocará un equipo que no pueda ganar un campeonato. Cuando le tocó un equipo gano todo. Yo quiero que mi selección juegue mejor que el adversario. Y para ganarlo. No me gusta ganar de cualquier manera ni de casualidad. Bueno, éxito y fracaso, ¿no? De eso intentaba despegarse un poco yendo al núcleo del tema, a la sustancia del juego y la concepción del juego desde un lugar muy especial. Un paladar muy especial. Claro, claro. Y la identidad, ¿no? Lo que hablaba y lo que hacía en función de una cancha de fútbol, ¿no? Sus equipos eran sus equipos. Desde, no sé, desde el huracán del 73 para adelante, ¿no? Pasando por la selección argentina, que fue acusada en su momento por temas políticos, aquel partido con Perú y además, pero que tuvo cuatro años antes y cuatro años después paseándose por el mundo jugando y ganando. Bueno, Merotti, también con una mirada crítica, severa, de las estructuras modernas del fútbol con un perfil decididamente enfocado al negocio. Hay una incursión dentro del fútbol de un montón de sectores que manejan el negocio y un capitalismo salvaje que se aprovecha desde donde hay multitudes, hay grandes negocios y la legislación no es transparente. Terminamos que el fútbol deja de ser un juego y termina siendo para nuestros países, sobre todo, una mina de futbolistas, ¿no? Donde se lo saca, se lo prepara rápidamente y se lo transfiere. Y se ha interrumpido ese tiempo de aprendizaje del jugador. Si el Estado no es capaz de decidir y determinar qué rol ocupa el deporte en la sociedad y dentro de ese rol qué lugar ocupa el fútbol, porque si son sociedades sin fines de lucro, evidentemente que o mejoramos la legislación o profundizamos desde los sectores del poder político para custodiar, vigilar y defender al socio del club, porque es el club de él. Entonces no se puede... ¿Quién es el que controla estas sociedades sin fines de lucro? Nadie. ¿Conocen ustedes alguna vez algún dirigente cuestionado? No voy a hablar de deshonestidad, ni siquiera me metería en eso, sino por mala situación. Está más en la vida. Entonces se administran sociedades sin fines de lucro como se le da la gana, con una enorme incapacidad. Y sí, hablo de mi país, no tengo autoridad ni conocimiento para hablar del fútbol uruguayo. Pero mi país es así y hace 30 años que se viene viendo esto y cada vez está peor. Bueno, Menotti hablando en derechos exclusivos, con una mirada muy severa del fútbol, su funcionamiento y sobre todo de la preparación para ejercer cargos de peso con responsabilidad. Y con mucha proyección también, ¿no? Aquello que habló hace unos años se sigue verificando ahora y nos da la sensación de que vaya a cambiar. Después, en cuanto al juego, tenía una mirada muy particular y en su concepción, cierta resistencia a la incorporación de algunos términos que tienen que ver con una mirada más moderna del juego. También, desde su posición filosófica en cuanto al fútbol mismo, la resistencia a algunas cosas que lo llevaban a ser quizás hasta algún punto demasiado fundamentalista. Él, por ejemplo, renegaba de la existencia del doble cinco o, por ejemplo, decía que era imposible jugar con línea de tres. Mientras la cancha mide lo que mide, decía tres son pocos y cinco son muchos. Exacto. También, bueno, él decía algo célebre que en el momento de atacar era importante la amplitud porque cuando vos vas, la cancha se reduce en cuanto al largo, pero el ancho sigue siendo siempre el mismo. O sea, tenía una mirada muy especial y una forma de decir muy ilustrativa. Nunca entendí por qué en Argentina se diferenciaban los bandos menotistas y bilardistas que decían. Justamente por ser dos corrientes antepuestas que conocieron el éxito ambas, ¿no? Claro, los dos campeones del mundo. Exactamente. Ahí el que trató de pararse en una posición intermedia fue Basile, que tuvo su momento de éxito sin llegar a ser campeón del mundo y que decía ni bilardista ni menotista. Ahora, no te puedes parar en el medio de Ciudad de él porque se tiran tanto de un lado y otro que algo te va a pegar. Y de alguna manera era el fiel reflejo de dos posturas. Diferentes, pero las dos muy obsesivas en cuanto a poner en práctica la teoría. Bueno, y eso habló Menotti de algunos conceptos del juego de una manera muy radical. Lo dijo aquí en Radio Uruguay. No, no, yo línea de tren. Primero porque estoy absolutamente convencido que no se puede. No existe, es una mentira piadosa de algunos. Es como los dobles cinco. Le metieron dobles cinco porque como necesitan dos volantes de contención, entonces no se atreve a decir, yo voy a jugar con tres volantes de contención. También está bien, cada uno juega como quiere, pero lo que no hay que inventar es una dialéctica para justificar una realidad. Si yo pongo en el medio de la cancha tres volantes de contención, no tiene nada que ver con un doble cinco, porque además no quiere decir absolutamente nada, porque hubo cinco en fútbol, si no se habla con nombres propios, es muy complicada la cosa, ¿no? Es como los liberos. El último hombre es Beckenbauer o el Tata Brown. Si no le ponemos nombre, no podemos decir cómo puede jugar. César, usted... Lo que dice es que juega con líneas de tres. Si jugaría con líneas... El único que yo conocí que jugó realmente con líneas de tres fue el flaco Cruyff. Porque los dos por afuera eran dos delanteros. Era uno estoico y otro era boicochea. Un vasco que era delantero. Entonces jugaba con tres delanteros. Por afuera, los que iban por afuera eran más guines de antes que laterales. Pero después, cuando se ponen cinco defensores y dos de contención, vos estás jugando con siete jugadores, donde tu idea básica es pensar primero en la recuperación de la pelota y en la defensa, y después en la generación de juego o en la parte ofensiva. Pero que está bien que cada uno haga lo que quiera, pero vamos a decir la verdad. Bueno, Manotti ponía un énfasis muy especial en la formación de los jugadores en las formas de enseñar y justamente la forma de recibir y de aprender. Manotti que, bueno, deja de existir el último fin de semana siendo director de las selecciones nacionales argentinas. Claro, sí, un tipo que en fútbol tuvo la bondad de haber jugado con Pelé, por ejemplo, haber dirigido a Maradona y haber estado como director de selecciones cuando Messi llega al ápice de su carrera. Bueno, por ahí aparece Maradona en el medio de su relato que tiene que ver justamente con enseñar y aprender. Había una invasión de, en vez de unirse lo físico, lo biológico y lo cultural, se ha apostado o se está apostando en algunos lugares a pretender resolver el conocimiento del juego desde el exceso de trabajo. Pareciera que un tipo se recibe de buen entrenador si hace tres turnos. Sería más o menos que si a vos te visita el médico una vez, es un mal médico. Si te visita dos, es un muy buen médico. Y si te visita diez veces el médico es Dios. Y eso no es así. Se trabaja bien o mal, la cantidad la va determinando, las necesidades y el futbolista tiene que estar preparado todos los días para aprender. Y este es lo más difícil que tiene un entrenador. Detectar rápidamente quiénes son los que quieren aprender y los que pueden aprender y los que no pueden. Porque nadie, Maradona no nació Maradona. Maradona nació como un chico que tenía enormes condiciones y se fue haciendo jugador de fútbol a medida que le dedicó su vida al aprendizaje. Hasta los últimos días de fútbol le gustaba hablar de fútbol y aprender a jugar. Y creo que estamos, a veces cometemos el error de no entender algunas razones que es por las que lucha el hombre hoy. De entender que un ser humano es físico, es biológico, pero también es cultural. Entonces hay que ver desde qué lugar crece. Se ha perdido ese maravilloso sentido de la representatividad que tenían los jóvenes en vestir una camiseta. Bueno, algo que en Uruguay, desde la última etapa en el desarrollo del proyecto de selecciones, se recuperó eso de la identidad, ¿no? El orgullo de vestir una camiseta que él mencionaba, bueno, partiendo de la imagen de la figura de Maradona, ¿no? Él tenía un vínculo muy especial con Uruguay. Él lo tenía desde el origen y sobre todo por gusto, por elección y por afinidad con algunas figuras que marcaron el acontecer. En definitiva por cercanía, ¿no? Sí, también. Al otro lado del río. Y además una forma particular de entender la historia del fútbol uruguayo. Totalmente. Bueno, Menotti habló primero que nada de su relación con Uruguay y la puso sobre la mesa hablando aquí en Derechos Exclusivos de esta manera. Sí, se han dado históricamente un montón de relaciones. Mi padre cuando era muy joven veraneaba en Pozito. Yo tengo un parentesco con Isabel Martínez, la que fue la novia de Jardel. Y el primer restaurante lo puso en Punta del Este. Mi padre iba mucho a Montevideo. Así que desde esa época, después ya más adelante, fui muy amigo del Pepe Sacía, que jugó en Rosario y nos veíamos muy seguido. Y bueno, después trabajé en Uruguay, tengo grandes amigos. Y me tocó jugar con jugadores uruguayos. Y bueno, siempre he estado muy cerca. Y además con la alegría de haber trabajado en Uruguay y haber conocido nada menos que a Odulio Varela y a Mario Benedetti, y a estar con ellos. Y soy muy admirador de Cita Rosa. Por lo tanto, tengo mucho afecto por ustedes. Bueno, y dirigió en Uruguay, en aquel Peñarol de principios de los 90, donde, bueno, puso la idea por sobre todo, y de repente los resultados nos fueron los más beneficiosos, jugando con el famoso Achique, y promoviendo alguna nueva figura. El primer jugador que nos viene a la cabeza cuando hablamos de Menotti entrenando en Uruguay es Pablo Montero, ¿no? Claro, porque incluso lo hizo debutar él al estar acá en el 90. Y además fue la catapulta para que Montero diera el gran paso, el gran salto al fútbol europeo. El pichón de Pasarela, decía él. Bueno. Que tenía un pichón de Pasarela. Montero, de esta manera, Paolo, recordaba lo que le dejó Menotti. Menotti me comparó con Pasarela. Claro. Que Pasarela está considerado entre los 3, 4 mejores agueros de todos los tiempos. Y ahí fue cuando me vinieron a observar. Vinieron, el Atalanta vino como 4 o 5 veces a verme, y tomaron la decisión de comprarme. De comprarme, pero sí, debuté con Fleitas, como lateral izquierdo. Y fue una linda etapa la de Menotti también porque fue un ejemplo, ¿cómo se puede decir? Como que fue el final del liceo o de la facultad. Venía con el proceso primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, con todos los técnicos que tuve al nivel juvenil, y después él remató, me remató con el achique, que con 18 años jugábamos con el loco trasante. Yo, al menos, personalmente, no entendí nada en ese momento. Jugábamos muy bien al fútbol, pero casi todos los achiques, fíjate que casi todos los partidos, el mejor jugador de la cancha era Fernando Alves. Pero después, con el tiempo, cuando llego a Italia, y ahí empecé a sacar todo lo que él me decía, todo, todo, todo. Me empecé a acordar de todo, y hasta el último día que jugué, todo lo que yo hice fueron cosas de que aprendí al nivel juvenil, y lo que me decía Menotti, todo el achique, lo que vos decís, el perfil, no perfil, lo que más me gustaba a mí era el elástico, hacer el elástico, achicar hasta la mitad de la cancha, la pelota va hacia atrás y vos das un paso hacia adelante, si la pelota vas hacia el costado, vos ya te vas perfilando para el lado que va, retrocedes si uno viene solo con pelota dominada, ahí retrocedes un poco, si la pasas hacia atrás, y tenés que estar los 90 minutos, porque lo que más me gusta a mí, lo que más me gustaba, era jugar en la mitad de la cancha, que es lo más difícil. Y la adrenalina que vos en el fondo sabés que el delantero por naturaleza es más rápido que vos, y ahí le genera la duda que le haces dos o tres veces el achique, lo dejás en osa, y después ya, muchas veces, después él te va a buscar la pelota al pie y ya te hace todo más fácil. En esa etapa que llegaron ellos también, y me hablaba mucho de las expulsiones, de la psicología, que los grandes jugadores no se hacían echar, y eso no cumplí mucho, la verdad que no cumplí mucho, le fallé, pero en todo momento me estaban motivando en salir jugando, salir jugando, salir jugando, que en Europa todos salen jugando, si vos querés marcar una diferencia, tenés que intentar, y a mí me gusta arriesgar, fíjate que Menotti y Capa y Ponzini, cuando estaban también ahí, me decían de que tirara caño, y me entendés, y yo tiraba caño, y siempre motivándome, motivándome a todo eso, y lo bueno que tuve yo, que tuve memoria. Bueno, enseñanza de un gran maestro del fútbol, Menotti por último, hablando aquí en Derechos Exclusivos, justamente, yendo a la esencia de los uruguayos y su vínculo con el fútbol, estilo, garra, pero ante todo, buenos jugadores. La oportunidad que tuve de estar en la casa de Odulio, y él me decía, hablan de la garra de aquel equipo, que le dio la gran alegría al campeonato del mundo, y dice, sí, sí, la garra de este negrito solo, porque los demás eran grandísimos jugadores, y si eran mucho más futbolistas, que no era solamente, sí, por supuesto, que siempre Uruguay ha mantenido una actitud, y tiene un compromiso de representatividad, de un fútbol histórico, y los futbolistas tienen un estilo y un temperamento, pero a veces eso hace perderle vista al horizonte de los enormes jugadores técnicos, como Schiafino, que era flaquito, pero jugaba como los dioses, así que han tenido grandísimos jugadores. Y yo creo que hay épocas que, ante el no éxito, hay una invasión de un modernismo que se utiliza como un adjetivo calificativo de bueno o malo, pareciera que antiguo es malo y moderno es bueno, entonces cuando hay una orquesta que toca y no se sabe qué carajo toca, dicen que es música moderna. Cuando un futbolista corre, se tira al suelo, se levanta, se cae, y va, y mete todo el partido, es un futbolista moderno, y yo creo que el fútbol es un juego donde debe privar, sobre todo, la identidad, y si de identidad se habla, nadie puede desconocer la enorme técnica que tienen los futbolistas uruguayos, entonces apostar solo a lo otro me parece que hay que dibujar el camino, un equipo de fútbol lo primero que tiene que aprender es a jugar bien al fútbol, si juega bien al fútbol, todos los demás que son interesantes hubo una buena preparación física, respuesta científica a través de la biomecánica, de la fisiología, todo lo que usted quiera, pero aplicado a los mejores jugadores, a los que tienen una identidad, a los que sienten el juego y lo interpretan, y lo mejoran, y lo conocen, desde ahí se parte para ser un gran jugador de fútbol, porque si no cualquier pibe que corra rápido, salte alto y sea fuerte, puede ser jugador de fútbol, y esto me parece que es un error. Muy bien, Menotti hablando de juego en el estado más... Sí, sus principales conceptos, además, dichos acá, en Radio Uruguay. En el estado más puro. Bueno, y Menotti también, y esto como cierre en este recuerdo, después de su fallecimiento, con la edad de 85 años, Menotti con una mirada, y es lo más importante, con una mirada humana, a la hora de considerar a los que, a los protagonistas de este deporte. Como cierre, y lo sé que llegué a una hora donde ya están bastante podridos de escuchar tantas cosas, quiero dejar como una idea, simplemente, es que partamos de que lo nuestro es serio, nosotros no somos cualquier cosa, nosotros somos, nosotros tenemos la posibilidad de convivir con jóvenes que están creciendo, que arriban a lugares con la soledad, el éxito, y que terminan, como en algunas épocas, algunos terminaban en el alcohol, hoy terminan en la confusión de no saber para quién juegan, por qué juegan, para quién viven. Estas son las cosas que nosotros tenemos que tener en claro, que los jugadores no son jugadores de fútbol, son hombres que juegan al fútbol, y que tenemos que adquirir el mayor de los conocimientos para ayudarlos a ser buenos jugadores y mejores tipos, porque les guste o no, directa o indirectamente, uno en cualquier actividad, plantea un estilo de vida, o una sociedad en la cual le gustaría vivir. Derechos exclusivos en Radio Uruguay.